Somos los Incomparables de la Mora Y tu amigo Moro Bandera Y como bailamos Se va a tomar un pinta Para Huancay Era muy pobrecito cuando te conocí Fue en mi tallercito que te hice mujer El solito sabe que te quiero mi amor El solito sabe que te hice mujer Pasó mucho tiempo y plata junté Solo con mis manos mucho trabajo Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Sí, sí, batallinos Oye Albino Ortiz Era muy pobrecito cuando te conocí Fue mi tallercito que te hice mujer El solito sabe que te quiero mi amor El solito sabe que te hice mujer Pasó mucho tiempo y plata junté Solo con mis manos mucho trabajé Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de verte y podernos casar Oye Chocercito Carretero Oye Santiago Cóndor El dedo verde ¡Ajá! Y por las rutas del Perú ¡Ajá! Música 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 Jocercito Carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me cuentan que no me quieren, me dicen que no me aman Yo no quiero ya la vida, si su amor de mí se olvida Oye, oye tú, oye chiquita linda Ven mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito Ven mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito Concepción Para Perci Osores Oye primo, sírvate lleno Luchito Laura, nos vamos para Ayacucho Oye Carlitos Choque, sírvate la chelita Oye Chumarcito Carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me quiere Me cuentan que no me aman Y yo no quiero ya la vida Si su amor de mí se olvida Ven mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito Ven mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito Y nos vamos para Coquio Para los cuatro barrios Si no, Isidro Mesa, señora Antonia Oye Fernando Fierro Nos vamos para Huancayo Si supieras que pena, me causó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, me engañaste mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En las noches solito, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo de los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Añoro el recuerdo de los deseos tuyos Morita 6 A bailar, a bailar Y la familia Orange Señora Irvina Por Huancayo Si supieras que pena me causó tu partida Si supieras que pena me dejaste solito Ya no creo en el amor, me engañaste mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Y en la noche solito sobre mi cama lloro Adiós al recuerdo de los deseos tuyos Y ya no quiero nada si no estás conmigo Ya no quiero nada si no estás conmigo Y nos vamos para el norte Angélica Muertos Oye Panchito Salud, salud William Espinosa Vidal Tomajil Sírvanse bien o emborrachense Y ya no quiero nada si no estás conmigo No quiero nada si no estás conmigo